Y dice dos... Tres... ¡Ahhh! ¿Se lo vieron? ¿Se lo vieron? Lo que pasa es que la Elena estuvo placacando toda la parra y yo te lo vio Zafacano para los que ganaron, que ganaron en el ramo ¡Vamos Zafacano! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué sientes? ¡Apótate aquí! ¡Apótate! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!